Si sientes que eres castigado y no desprecies el reproche de ellos, pues quizás mereces más y Dios te está tratando y te trata bondadosamente. Vamos a leer en lectura el Salmo 3, que es perfecto Salmo para aquellos que se sienten castigados como todo el mundo se le está cayendo encima. A la vez es un mérito para aliviarse uno de esa presión. Un Salmo por David, cuando huyó de su hijo a Bishalom. Adonai, cuán numerosos son mis adversarios, muchos se alzan contra mí, muchos dicen de mi alma, no hay para él salvación de Dios jamás. Mas tú Adonai eres un escudo para mí, mi gloria y aquel que levanta mi cabeza. Con mi voz llamo a Adonai y él me responde desde su sagrado montaña siempre. Me acuesto y duermo en paz, me despierto en tranquilidad, pues Adonai me sostiene. No temo a las decenas de miles de personas que se han alineado a mi alrededor. Levántate, Adonai, sálvame. Mi Dios, pues tú has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla. Has destrozado los dientes de los malvados. La salvación es, escucha bien, la salvación es de Adonai. Venga tu bendición sobre tu pueblo por siempre. Amén, selam. Salmo 3. Comparte este video a aquellos que están siendo agobiados por los enemigos de sus almas. Y vas a ver que hay un alivio automáticamente de nuestro Dios, el Dios de Israel. Shalom.